Miguel Ángel. Mariano. ¿Cómo vas? La verdad que este año no sabemos. Te invito una rondita. Anda, gracias. Muchas gracias. Oye, yo me voy a quitar la mascarilla porque si no, no te veo. Sí, yo vengo a entrenar, así que al aire libre se puede estar sin estas mascarillas. Estamos en medio de Filomena. Ayer llovía a mares. En Madrid me llamaba nuestro padrino de boda y hermano Jesús y me decía que no podía salir del garaje por la nieve, hoy ha vuelto a nevar y aquí estamos. Lo hemos pedido para hoy en tiempo, la verdad. Nos ha salido muy bien para grabarlo. Vamos a echar un vistazo a Miguel Ángel Golf. Bienvenido, estáis en vuestra casa. Y la verdad es que está lleno, además que es una maravilla y ha aguantado muy bien unas lluvias torrenciales que hubieron ayer aquí y antes de ayer. Le pregunté al director, en este caso mi primo Fernando, oye, está el campo jugable, está el campo, se va a abrir porque ya vamos dos días cerrados y bueno, qué mejor día que hoy, ¿no? Además, el campo ha aguantado magnífico, tiene muy buena zona de drenaje y vamos a disfrutar del día. Pues vamos allá, ¿jugamos? Vámonos. Como esto ya estaba preparado, yo le he metido ya los palos y todo. Aquí estamos, en medio de... Me ha metido a dar bolas, a jugar. Aquí hay que hacer la rutina completa. Es que, además, lo peor es que cuando juego con un profesional son tan competitivos que no tienen piedad. Y entonces lo voy a hacer ridículo, no esperes mucho de mí. Va a tener tus puntos, pero va a tener que luchar como todo. No, pero si es que encima tengo el Handicap 6 ese, que es falso porque últimamente no juego nada. Pues aquí juegas con uno en este campo, ¿eh? Ya, ya, por eso. Yo soy profesional cero. Ese es el problema que tengo, que tengo que jugar contigo casi igual. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué tal el tema de la academia, de ti, de tu padre? Hablamos un poco de todo eso, ¿no? ¿Te parece? Sí, pues mira, la academia, fíjate cómo está. Estamos aquí en la esquinita porque están aquí con un mono de jugar los jugadores. Nos han tenido que dejar un sitio, no se puede tirar ni bolas. Sí, sí, y nos miran mal porque dicen, no, no, yo quiero entrenar. No, la verdad que estábamos muy bien. Llevamos ya, este va a ser nuestro séptimo, 2021, octavo año abierto y cada vez cogemos más velocidad de crucero. Están yendo muy bien. Tenemos mucho abonado, que es lo que mantiene el campo. Claro, es que es principal. La verdad que estamos muy contentos. Los abonados están muy contentos con el campo, con el estado, los greeners. Ahora lo vas a ver volando perfecto. Aquí, incluso en fin de semana, tenemos a los de mantenimiento cuidando y limando los detalles. Es que es básico. La verdad que estamos muy contentos. ¿Por qué en todos los campos últimamente hay palmeras, Macha? Pues son bonitas, ¿no? Sí, sí, quedan muy Miami Vice. Sí, sí, sí. Además, estas son, en 3-4 años, se ponen preciosas, se ponen altitas. La verdad que le da un toquecito tropical al campo. Es una escuela municipal, ¿no? Sí, correcto. La verdad que tenemos una, por así decirle, una concesión, ¿no? Son 50 años. Y bueno, esto si lo viese antes era un campo abandonado. Había 3-4 caballos, 6-7 ratas y mira lo que hemos conseguido hacer aquí. Ha quedado precioso. He visto a tu tío, que me has presentado también, tu primo. Es todo muy familiar. Todos profesionales, la gran mayoría que es familia. Fue un poco la idea de la academia, abrirla para ayudar al entorno, crear puestos de trabajo, mejorar el área. Y la verdad creo que hemos acertado. ¿Habéis pensado en externalizar el tema hacia otros campos de golf o os quedáis aquí nada más? Es una pregunta complicada. Porque cualquier cosa que haces, sobre todo aquí en España, es complicado. Y luego el hándicap que tiene ir del extranjero es la necesidad de un equipo grande. Entonces, bueno, no es un negocio con ánimo de lucro. Es simplemente una academia de volver al golf, en este caso, todo lo que le ha dado a mi padre, lo que él siempre transmite y que la gente pueda disfrutar del mismo deporte que él disfruta. Bueno, yo creo que eso es lo más importante entonces en el concepto, ¿no? Muy, muy distinto. Bueno, ¿y cómo vais? ¿Cómo va el año? Bueno, el año ha sido horrible, con el finomena, con el ataque en Estados Unidos y el año pasado, ¿cómo? Bueno, lo importante es que tenemos salud. La verdad que todas las familias y gracias a Dios todos nuestros abonados están bien. Hemos tenido muchos problemas. Tenemos un abonado del Líbano, otra vez con la explosión que hubo allí. El pobre está pasando malos momentos. Estamos aquí para echarle un capote. Vive al lado, el vecino. En fin, eso es el lado malo, el lado bueno. Hemos podido seguir practicando, hemos podido seguir entrenando, no compitiendo. La verdad es que los torneos del primer nivel del European Tour siguen adelante, con menos premios. Pero los torneos de, en este caso, mi nivel, el Mena Tour, el Alps, lo están pasando canutas para seguir adelante. Bueno, normal. Yo me acuerdo que hicimos un programa en marzo, cuando empezaba todo esto. No había confinamiento. Bueno, había una cosa muy suave. Yo me acuerdo que estabas aquí. Ahí, bro, 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 veamos porque... Nadie se esperaba esto. Ah, bueno, el coronavirus no tiene nada que ver con nosotros. Aquí estamos como exentos. No, para nada. Esto ha tocado a todas partes del mundo. Y seguimos. Y seguimos, y seguiremos. Sí, no, esto va para largo. Es bueno el concepto de tener abonados porque, si no, yo creo que el turismo ahora mismo no es la base de un campo de golf. No, y nuestro método no es el pay and play. Más bien cuidar a nuestro abonado, que disfruten, tener un entorno familiar. Y bueno, en esa línea seguimos. Bueno, si quieres damos unas bolitas. ¿Vamos a pegar una bolita? Buenas. ¿No está mal para calentar de toca? Yo, si no me rompo, si hago un juego. La he sacado 10 centímetros de línea, eh. Yo no creo que ni llegue a estar en línea, pero bueno, esta es otra historia. Bueno, bueno, oye. Oye. Cámara. Bueno, pues se ha acabado el programa porque ha ido mejor que él. Un aplauso. Qué tío, oye, así yo no traigo a huésped a cliente. La que te espera si me sale todo así. Handicap 6 dice, ¿seguro? Tengo que agarrir a 6. Me lo ha bajado el mundial. Me he pasado de 8 a 6. No, y ahora, después de ese golpe, 4. Vaya, vaya, qué pirata. Bueno, se acaba de enfadar conmigo y... Pero, señores, estoy yo mejor todavía, eh. Es que no llego. Se nota que estoy frío. Me ha faltado un desayuno fuerte. Ahora miramos una lonchita de jamón que te pongan, a ver si... Bueno, ya el segundo no lo hago, claro. Bueno, bueno. Ah, esto es que ha apuntado mal. Estaba apuntando ahí. No he mirado. Te ha pegado atrás. Bueno, voy. No, no, vale, vale. Si con eso no, vale. Yo es que llevo dos días sin tocar los palos, con la lluvia que ha hecho. Yo llevo un mes. Oh, esa ya es con ganas. Bueno, bueno, no está mal. Pa' tu edad. Yo tengo un profe, Manolo Gómez Trigo, que ha sido, junto con Maricamia Navarro al principio, mis profesores, y siempre dice lo mismo, Manolo Gómez Trigo, que es de Las Matas, que era socio en otro tiempo. Pa' tu edad le pegas bien. Serás, 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 no lo digo porque nos están grabando. Sí, la verdad es que lo hace a tu manera. Sí, pero no está apuntando. No, yo nunca he tenido swing. Lo que he tenido en convicción es que la meto. Sí, sí. Este deporte se trata de meterla, al fin y al cabo. Hacer pocas. A tu manera, pero el palo aquí arriba está muy bien puesto. Hay muy buen ritmo. Enhorabuena. Y tengo unas manos rápidas, porque estoy mayor y las manos las tengo muy rápidas. Enhorabuena, eh. Muy bien. Ya va calentando. Bueno, oye, estamos hechos unos hachas. Qué bien estoy quedando, Macho. Pa' una vez que quedo bien, ¿verdad? Bien, anda. Bueno. Mira, yo creo que también el campo este… Hay mucho viento, eh. No, aparte, es un acierto porque a una cierta edad hay deportes que no puede hacer. ¿Te refieres a mí? No, no, no. En general, no tú estás. A una cierta edad, el fútbol ya cansa, el tenis cansa. Sin embargo, el golf, la verdad que, sobre todo en estos conceptos de campo y pitch and pat, cualquier señor que empiece a jugar con 70 años, ojito a nuestros abonados, eh. Empiezan a jugar una media de 65, 70 y son unos hachas. No suben de una más a dos más del campo, eh. En Chile, que igual has estado por allí, yo… Yo he estado 16 años por Latinoamérica, he jugado todos los campos y en Chile hay un pitch and pat en la casa de España. Y había un señor con guardaespaldas, porque era muy rico, y además con los pinganillos puestos el guardaespaldas y tal, que no voy a decir quién era. Y el tío ya tenía 87, y la rodaba. Pero la rodaba con precisión. Y jugaba todos los días, andando el campo y… Estupendamente. Aquí yo juego por las tardes con algunos abonados. Siempre me gusta conocer a todo el mundo y, al fin y al cabo, el trato cercano que tenemos. No le doy puntos. No le doy puntos porque es que, de un golpe en un hoyo de 60 metros, no es que la peguen, que la pegan perfecto volando, bota y encima backspin. Y le digo, Manolo García, ¿tú sabes lo difícil que es hacer backpink? Hombre, hijo, pues yo hago lo que puedo. Tú haces lo que puedes. Sí, sí. Qué máquina. Vamos a jugar. Venga, vamos. Vamos a pegar unos golpecitos largos. Vamos a pegar unas bolas más, pero vamos a jugar. Sí. Venga. Yo me voy a coger un palo un poco más largo. ¡Ay! Bueno, ahí ya te has cogido un palo, ¿no? Sí, sí, un pichín. A ver. Voy a hacerlo cortito y largo. Voy a pegar tres seguidas para entrar en calor. Y dejamos a estos señores que les hemos machacado ahí. Te toca. Voy a coger un poco más largo, sí. A ver. Bueno, el objetivo era meterlas, pero no está mal tampoco, ¿no? Hombre, es que si las metes ya en las banderas del campo práctica, me voy. He tomado el café y me voy. Sí. Yo no sé qué desayunado, macho. Joder. Bueno, estoy apuntando ahí, es el problema. A mí me gusta decirle unos truquitos antes de jugar para llenarle la cabeza de información. Y que la joda, ¿no? Mariano, el peso cuando suba a la derecha y la rodilla. En mi puto caso te voy a hacer. Eso ya me lo conozco. No, y es lo que te he dicho. José Miguel me ha dado mucho el coñazo con la técnica y tal. Y yo no soy de técnica, yo soy un tío de intuición y de convencimiento. Ahí te he visto convencido. Me toca. Sí, no, es que me ha dolido la mano además. Hombre, para no dolerte. Bueno, venga, vamos a afinar un poquito. Ahí. Ahí, ahí. Mira, la universidad en Estados Unidos, creo que era Tiger Woods el primero que lo empezó a hacer. Se ponían a... No era Tiger Woods, no me acuerdo en qué universidad. Me lo comentaba mi entrenador. Se ponían los propios entrenadores a hacer ruido a los jugadores. Era las qualifying. Entonces, en Estados Unidos los equipos son de diez jugadores, pero solo viajan cinco al torneo. Y la modalidad era, podéis hacer todo el ruido que queráis, mientras que no os mováis, no le tiréis nada al jugador. Todo el ruido que queráis y así vamos a jugar 18 hoyos. Los cinco jugadores con mejores resultados viajan al torneo. Y los cinco peores pues se quedan en casa mejorando. Qué importante es eso, macho. Ojalá lo hubiera hecho yo más menudo, de pequeño. Porque siempre vamos con el rollo ese. Me desconcentro con una mosca. Donde está lo más corto es aquello, ¿no? Sí. Voy a jugar un poquito más corto ahí. Olé, qué buen toque. ¿Eh? Qué buen toque. Yo no sé que he desayunado esta mañana, macho. Qué buen toque. No, tiro otra y ya no vamos a jugar. Sí. Vale, te lo va a pasar bien. Yo le pego una más y... Sí. Así nos divertimos. ¡Ay! Muy bien. Vámonos. Aquí estamos en el final de la primera parte. Me va a hacer jugar. Fíjense lo que es jugar con un profesional que le he dicho, voy a hacer una de prueba. ¿Eh? Aquí no hay pruebas. Aquí ya le pega el tal. Prueba la de Amazon Prime. Eso. Esa es la prueba. Nada más. Así que esta es la que tenemos. Bueno, jugamos. Vamos a intentar jugar dos o tres hoyos. Sí. Sí. Más que nada porque yo no aguanto más. Y menos andando. Yo no sé si a Michael Robinson, que en paz descanse. Me acuerdo que decía, yo cada vez me bajo menos del buggy. Porque no puedo hacerlo como el polo. Hubiera estado bien, ¿eh? Y ya vemos todo el campo un poco y vamos hablando, ¿te parece? Magnífico. Pues, recuerda, suscríbanse. ¡Golfi! Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. No comen ni hace nada, ¿eh? Y no tiene COVID. Y esténme atentos, muy atentos a los consejos porque tenemos nuevos patrocinadores. Estamos buscando, por cierto, vean el anuncio. Tenemos un anuncio nuestro. Buscando nuevos patrocinadores que les va a interesar porque son unos precios excelentes. Y véanme cómo pierdo con este profesional de élite. No venda el pecado, no venda la piel del tigre. Vamos a ello. Volvemos. Venga, vamos a ello. Valoria el toro. Te voy a dar dos puntitos. ¡Qué bien! ¡Pero no la meta! ¡Es que si no ya me hundes, macho! ¡Entra! ¡Uff! ¡Yo la veía que entraba! ¡Casi, eh! ¡Pues sí! ¡Está dada! ¡Sí, me la das, claro! ¡Yo sí! ¡Yo no tengo esos problemas! ¡Qué caballero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Anda! ¡Qué bien! Un poco corta, ¿no? ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Albordecito! Está bien, está bien. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención porque usted lo merece y una recomendación y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes. Véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí en la Garganiza, en Noviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri, acabo en Y, 21 con número punto es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925 38 3553. WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf, radio y televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantéis a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. ¿Están buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Oye, Miguel Ángel, aquí estamos en el hoyo 3. Me estás valpuleando, pero bueno, esto ya estaba dentro de... Esto acaba de empezar. Dos arriba, dos hoyos. No te preocupes que ahora te llegan los puntos tuyos. Oye, ¿cómo vais? ¿Qué tienes previsto tú de torneos en este próximo año? Pues mira, ahora en febrero han sacado en Murcia una serie de torneos. ¿Ah, sí? Evolve. Y bueno, son torneos de tres días para ir calentando motores en invierno. Y nosotros tenemos pendiente, en mi caso, el MENA, el MENA Tour, en los Emiratos Árabes, que el año pasado se nos quedaron, como estuvimos todo el año al principio confinados, y la verdad que ha volado. No me creo que estemos ya en enero. Ha volado, ha volado. Sí, sí, sí. Y tenemos, bueno, tenemos los cinco torneos restantes de 2020, que se van a jugar los cinco en Jordania, en Aela Golf Club, y van a hacer una especie de burbuja. Hotel oficial, campo, del hotel al campo, del campo al hotel. El gimnasio y PCR, en fin, acostumbrándonos a esta nueva normalidad. Es lo que está pasando en todos los torneos ahora mismo. Sí, y luego, después de estos cinco torneos, esperemos que coja ritmo el 2021, que los sponsors sigan apoyando a estos torneos. China, pese a tu China, ha dicho que este año no se hace nada. No hace nada, ¿no? En Latinoamérica está también muy complicado. Veremos a ver, ¿no? Si hay algo en Tailandia, en Filipinas, donde haya que ir, dentro de la seguridad, si podemos viajar, lo vamos a intentar. Marcos, que hablábamos de él, Marcos Pastol, se ha vuelto de Filipinas porque no había nada. Sí, claro. Ahora ha vuelto, pero están haciendo el mismo concepto. Burbuja, todo el mundo al mismo hotel, sin salir a cenar fuera, en fin. Es que es muy aburrido también, ¿no? De estar en un sitio... A mí, personalmente, me encanta conocer los centros de ciudad. Acaba, por ejemplo, es fascinante, el trato humano de la gente, lo cariñoso que son. Yo conozco, voy siempre a los tres mismos restaurantes, que me gustan mucho, ¿no? Y cuando veo a los camareros, al dueño, me abrazo con ellos porque ya tenemos una relación de amistad. Voy todas las noches, me conocen, les conozco. En el campo me tratan magníficamente y con muchas ganas de ir, aunque no los pueda ver este año. ¿A ti te gustan mucho, además, los países árabes? Sí, sí, me encanta. La música, la cultura, me flipas. Bueno. La comida, buenísima. Te gusta, además, efectivamente, la comida. Y me encanta cocinar, ya lo sabes. Eres una de las cosas que te iba a preguntar, que me venía a la cabeza. ¿Te está gustando hacer en Instagram temas de platos? Sí. A tu manera, como yo hago... La cocina de Miguel, la cocina de Miguel. Pero bueno, estás haciendo cosas muy buenas. Sí, bueno, al fin y al cabo, los días, el día a día puede ser estresante, ¿no? Ya bien sea el trabajo o los problemas personales de cada uno. Y cosas que tiene buena, por ejemplo, el golf, es que o estás pendiente del presente o no le da la bola. Y la cocina es muy similar, porque como estés pensando en otra cosa, si tienes... El horno puesto y son 20 minutos, no son 18, ni son 22, son 20. Y de ahí mientras estás con los espárragos, que ya lo has visto, que me gustan los espárragos. Te gustan, te gustan. Un poquito de presa ibérica, entraña, la entraña de la barbacoa me sale genial. Una batatita al horno, rodajitas finitas, canela, pimienta, sal, un chorrón de aceite y 20 minutos al horno. Te teníamos que haber puesto a cocinar hoy aquí. La verdad que está buenísimo. Me hubiera quedado bien. Además, a mí me gusta, ¿sabes? Hacer los programas con cocina, con las personas que nos acompañan. Es más que queda muy divertido. Y además las cocinas compartidas con un vasito de vino y tal. Es muy, muy entretenido. Unos pimientos, que tengo aquí un familiar que tiene un campo, y tengo unos pimientos naturales. Son verdes al principio y depende de la maduración. Luego los cojo rojos, los dejo al horno. 15 minutos a 180 y no hace falta ponerle nada. Comer todo el tirón. Dulce, dulce, dulce. La pregunta del millón, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Muy buena pregunta. Pues tengo muchas ambiciones. Soy muy inquieto, me dicen que lo inquieto. ¿Me veo jugando al golf? Como siempre, creo que voy a estar ligado al golf de una manera o de otra toda mi vida. Ya bien sea compitiendo, a mayor o menor escala. Cuidando de la escuela en lo que necesiten de mí. Ya bien sea aportando conocimiento, dando clases. Me acabo de sacar un máster en gestión y dirección del campo de golf. Para cuando me necesiten, estar ahí al pie de cañón y aportar mi granito de arena. Y aparte, ya bien sabes que tengo un negocio de alquiler vacacional en Málaga, Benalmádena, Marbella, con apartamentos y villas. La verdad es que funciona muy bien y esperemos desarrollarlo y crecer en el futuro. ¿Qué tal ha ido este año? Ha sido un año duro, pero en verano, los veranos son buenos, Mariano. Los veranos aquí, mirad la temperatura que tenemos ahora. Sí, sí, enero. Ha habido confinamiento, pero la gente tenía muchas ganas de salir, de disfrutar. Ahora, esta mañana, tenía unos clientes que han entrado y yo creo que va a ser bueno. Aunque están los Reino Unido confinados al completo, yo creo que en verano va a ser igual de bueno. Va a ser rentable y esperemos salir de esto pronto. Porque hay ciertas inversiones que se han hecho y que, oye, hay que apretar porque hay que amortizarlo. ¿Cómo ves los campos de golf en general? Porque hemos visto cerrados, todo hay que decirlo. Es complicado. Los pay and play van a sufrir mucho este año. Ya han sufrido 2020, pero 2021 aún le quedan por sufrir. Ahora, los conceptos que sean de sociales, Guadalmina triunfa, Guadalhorce triunfa. Otros campos, veremos a ver, ¿no? No hay turistas que paguen 70, 80, 90 euros la ronda. El cliente nacional no paga esos precios. No paga esos precios. Los conozco porque son amigos míos, son socios de la escuela y buscan en torno a los 35 y 50 euros máximo. ¿Por qué? Si no, el bolsillo se hace difícil. Es que sale muy caro jugar los campos de la costa en esos precios siempre. Sí, sí. Así que, bueno, los campos, si quieren tener clientes, si quieren poder mantenerlo, porque es una materia viva, o los mantienes, haya cliente o no, o se te muere. Y como se te muere el campo, estás perdido. Yo creo que es la segunda vez que pasa algo fuerte, porque con la crisis primera, 2007, 2008, los campos de Soto Grande y todo esto, tuvieron que bajar los precios de una manera descomunal y también aquí. Hemos reinventado mucho el sistema, cómo se generarán las cosas. Y yo creo que esta es la segunda, en la cual entramos en una bajada de precios o si no, no hay vida. Y nos tenemos que tanto bajar los precios y reinventarnos también, ¿no? Hacer distintos paquetes, hacer societies, hacer mucho tema online, advertisement, marketing. Darle valor a la experiencia, ¿no? No decir esto vale 100 euros. Darle valor a la ronda de golf, clases y mejorar la experiencia del jugador. Por ahí hay que ir. Vamos a jugar este hoyo y quizá alguno más y luego hacemos una última parte y... Tiene un punto en este hoyo, ¿vale? Tengo un punto, me da un punto, joder. Volvemos ahora mismo, véanme los consejos que comemos de vez en cuando bien con ello. No es la cocina de Miguel, pero oye, se hace lo que se puede. Volvemos ahora mismo, chao. Vámonos. Bueno, vamos al lío. 103 metros. Vamos a apretar. Se levantó un pelín de viento, lo que decías. Vamos a apretar que Mariano tiene punto en este hoyo. Y no quiero que gane. Bueno, tengo una esperanza. No le ha visto caer, está fuera. Al bordecito, pero bueno. Da ya gol 3. ¿De dónde ha tirado el aire? ¿Hacia la derecha o ibas ahí? No me la ha cogido mucho. Es de la derecha y no me la ha cogido nada. Lo que te he dicho, estamos bien protegidos de los eucaliptos. Aquí. Toma ya. Me ha ido al mismo sitio. ¿Conmigo? No, pero más corto, más corto. Conte es de... Conte es de... No, pero más corto, 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 más cort Esta maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Tenemos una disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio. A sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves coaching o radio y televisión? Hombre, claro. Todos los días, a menudo. Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves coaching golf, radio y televisión. Si no quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a coaching golf, radio y televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y a Épica Española. Esto, aquí estamos, última parte y no por ello menos importante. Siempre digo lo mismo, me tengo que cambiar la voluntad. Pero es que me gusta. Aquí vemos una perspectiva perfecta y completa del campo, menos lo que vamos a jugar ahora, que es una réplica de... Sí, ahora lo enseñaremos. Este es una réplica del 12 de Augusta. Es precioso, además. Tiene los mismos metros, 127, 128, ahora mismo de la mañana. Ya, madre, date la vuelta, que se vea. La verdad que... Mira qué bonito. Es un hoyazo. En el lago delante, el bánker, donde Tiger Woods este año hizo unos cuantos golpes. No vamos a decir el número, pero lo dejamos ahí. Los dos bánkers detrás y, bueno, ahora por invierno las azaleas no están coloridas, ¿no? Pero la verdad que el hoyo es precioso. Muy bonito. Sigue al hoyo 6, que es otro hoyo muy difícil. Y a mí me gusta llamarle a esta zona del campo el Amen Corner. El Amen Corner. ¿Cómo va tu padre? Que no hemos hablado de tu padre y... Está hecho un hacha. Acaba de cumplir el 5 de enero, hace unos cuantos días. Es 57. El tiempo vuela. Pero a más años que cumple, a mejor juega. Es increíble. La verdad que cómo ha desarrollado su carrera es de envidiar, ¿no? Estamos muy orgullosos de él aquí, sobre toda la familia. Y, bueno, espero que todos los golfistas, ¿no? Y todos los golfistas, españoles y europeos. La verdad que empezaba a despuntar ya con 40 años. También cuando coincide con las nuevas incorporaciones del físico. Antiguamente los jugadores terminaban de jugar y jugaban unas cartas, un mus. Y ahora terminaba de jugar y se iba al gimnasio. Y parece que es el puro, el vino. Pero lo que la gente no ve es que a las 6 de la mañana ya está en el gimnasio. Claro, claro. Su hora antes de calentar, un buen desayuno, otra hora en el campo práctica y luego al campo. Hay mucho trabajo detrás. Termina de jugar, come y otra vez está pegando bolas. Es incansable. Yo ni si... No puedo entrenar lo mismo que él, ¿eh? No se aburre el tío. Pum, 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 pum. Elio Lazabal. Pueden cerrar cualquier campo de práctica del mundo. Sí, sí, se dan, 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 dan. Y se ponen a hablar, son muy buenos amigos, se conocen desde que tienen 20 años. Y se ponen uno a mirar al otro, el otro mira a uno, Chema por aquí, Miguel por allá. Y los tíos están encantados. Están viviendo una segunda juventud muy buena. Una segunda juventud. Y en cuanto a los torneos, le va muy bien. Este año lleva ya tres años, si no recuerdo mal, ganando dos torneos por año. 2018, los dos mayors, 2019. Y este año, con el COVID, ganó el primero en Hawái. Y nada más que se reanudó la temporada en agosto, ganó el segundo, el tercero. Ah, genial, genial. Tienen la base en República Dominicana, ¿no? Sí, por temas de cercanía... Es que no podía volver, si no. Es que claro, tú imagínate ahora con el COVID. No le permiten. Y bueno, está viviendo allí. La verdad que tiene vuelos muy cercanos a Miami, a Nueva York, a Los Ángeles, donde sea, a Texas. La verdad que tiene muy buenas conexiones, muy buen clima para entrenar y está encantado. Y esto, ¿nos has dicho la posibilidad de hacer una paella? Es que eso va a ser el final del programa. Te hablábamos de cocina, hablábamos de ti. Estamos negociando, porque le he dado muy pocos puntos. Bueno, me he arrepentido. Entonces, la próxima vez que juguemos... Esto es mentira, ha sido un desastre, pero no ha pasado nada. A cambio, vamos a hacer una paellita aquí y vamos... Mis tíos, el que no es profesional, el único que no, es un máquina de las paellas. El number one. ¿Ah, sí? Y bueno, la tendremos que probar en el próximo día. Es el que juega una vez al año y juega mejor que cualquier. Es que tiene un swing que pone el palo aquí arriba. Y catapum. Le pega. Y su hijo, José, que hoy está trabajando en mantenimiento, también tiene un swingazo y ya empieza a jugar este año. Se ve que eso va en las venas. O sea, ¿no toda la familia ha jugado al golf por tradición? No, no. Mi tío Juan empezó de Cádiz a recoger bolas. Luego se hizo profesional, empezó a dar clases, se dedicó más a ese sector. Y mi padre, pues bueno, con 15 años, vio al hermano, le echó una mano porque necesitaba más dinero la familia para vivir, para alimentar a los animales, que era la realidad. Y le dijo a mi padre, oye, yo quiero jugar. Y todo el mundo, ah, Miguel, por favor, dedícate a otra cosa, a la mecánica. No, no, yo voy a jugar y estaba en un torneo, creo que era en Torre Quebrada, pues estaba Severiano, Jan y Clau. Y yo voy a jugar con ellos, además. Lo tomaban por loco. Y bueno, mérito, tiene mucho trabajo también y lo ha conseguido. Además, una vida dura hasta que lo ha conseguido. Ha seguido, ha insistido. En tres años se hizo profesional, luego tuvo un parón, tuvo que ir a la mili, un año. Y cuando volvió, tuvo la suerte que le ayudaron los campos de la zona. Empezó a viajar, también algunos amigos. Iban en coche a todos lados, hasta Francia, a otros tiempos, ¿no? Claro. Y luego... Y luego que dormía, incluso. Sí, sí, claro. Cuando tocaba, tocaba. En el banco, en el coche y donde fuera. Pero era muy cabezón, lo sigue siendo. Y lo sacó adelante, lo sacó adelante. Bueno, aquí está. Pues entonces, si les parece, señores, el próximo programa que hagamos aquí, si a Miguel Ángel le parece bien, y tomándole la palabra, que para eso lo ha dicho, va a ser una paella y una carne que va a traer él, vamos a cocinar, vamos a charlar, vamos a tomar una copa de vino, ¿verdad? Hombre, o dos. O dos, si son pequeñas, o no, si son grandes también. No, no pasa nada. Y vemos vuestro entorno familiar, el campo, tal, y hablamos un poco con todos vosotros, porque sois una... Sí, una caña, sí, sí. La verdad que ahí siguen viniendo generaciones, la verdad que los primos más pequeños, mi hermano también, será profesional este año, así que esperemos que siga el legado Jiménez, en muchos, muchos años. Si Dios quiera, ¿qué será? Mano. Ya no. Y rondita. Y rondita de... Y van a ver cómo jugamos el último hoyo. El Amen Corner. El Amen Corner, en el cual voy a hacer el ridículo, porque ni llego, hay un bánker, hay agua. Si le das bien, puede llegarla, ¿eh? Pero es que yo no creo que me dé bien. Bueno, eso ya es cosa tuya. Aquí me das puntos, ¿no? Aquí te va a dar un punto. Es que cuando me ha dado puntos le dará. Claro. ¿Por qué será? ¿Han visto cómo le he llevado todo a donde quería? Pero me ha empatado el hoyo. Es crache, que está muy bien. Ah, bueno, sí, es que claro. Si tú me das puntos, yo hago dos. Claro, claro. Bueno, vamos a... Así que vamos a sufrir el Amen Corner, que si lo sufrió Tiger Woods este año, pues, porque, coño, no lo voy a sufrir yo. ¿Cuántos peitos? ¿Nueve? No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Diez? Vamos a ver si hacemos menos, ¿no? Yo me conformo con tres. Vale, pues venga, vamos. ¡Vamos yo! Amen Corner. Allá vamos. 127. Hay que darle miguelito. Eso no sé dónde va, tú sabrás. Vuela. ¡Vuelo! ¡Vuelo! Gracias por ver el video 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 Parmotor, Ski & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española Suscríbete en Youtube, te vas a divertir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes, iguales Nos gusta el golf, nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Arte Nogal Centrías retroiluminadas, mueble auxiliar Sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34-667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Centrías Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión